Apostando a lo emprendedor a través de la ciencia y la innovación, usando para ello metodologías de investigación desde el nivel medio superior, así es como el Colegio de Bachilleres del estado de Sinaloa llevó a cabo su cuarta Feria de Ciencias, Ingenierías e Innovación 2019. En esta edición anual fueron 53 proyectos los elaborados por 101 alumnos de 41 planteles en todo el estado, mismos que pueden ser aplicables en diferentes ramas como la psicología, en la agricultura, en lo educativo, en la nutrición y hasta en la detección de enfermedades. Lo que queremos nosotros hacer con estos eventos es mostrar a la sociedad el trabajo, pero sobre todo el capital humano con que cuenta la institución, ver que ellos observen a través de estos eventos que tenemos alumnos con muchas capacidades, y muchas habilidades en diferentes áreas y la Feria de Ciencias es una muestra de eso. Aquí tienes a 101 jóvenes que están presentando el proyecto, que además están presentando pasión y que tienen pasión por defender lo que hacen. Lidia María López Barraza, directora académica de COBAES, dijo que la intención es motivar a las y los jóvenes a crear usando su ingenio, pero también pensando en un aporte a la sociedad, generando herramientas que puedan aplicarse al campo laboral. El evento inaugurado con la presencia de autoridades municipales, entre ellas la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Naila Narváez, también contó con un ciclo de conferencias para los asistentes. Todo ello previó la premiación de los mejores proyectos en un conocido hotel de la ciudad. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.